Hola, yo soy Ivonne y esta vez venido con un video para mostrarles algunas compritas que he hecho y algunos de los regalitos que me hizo mi esposo porque estuvimos en nuestro aniversario en el numero 13 pero antes de comenzar el videito quiero enviarle un saludito a tres chicas que siempre ven mis videos y ellas son Alanis, Milaiza y Claudia así que un besito para ellas y gracias por siempre ver los videitos, ellas son de mi estudiante entonces voy a ir con las cositas que estuve comprando primero y de ahí estuve comprando esta mascara que ya lleva un tiempito pero yo nunca la había probado y es la Avon True Color y es la voluminada y sin mascara y la compré en el color negro así que la voy a estar probando, poniendo a prueba y luego les haré como siempre una reseñita de ella así que he escuchado cosas buenas de ella y por eso la quise comprar también de Avon estuve reponiendo mi polvo de la línea Mark, el Power Buff y este es mi polvo favorito de todos los tiempos, de todas las marcas y yo lo compro en el color Berry Light Berry Light 1 y este polvo tiene una cobertura súper buena, es así el empaque y a mí me encanta, o sea es mi favorito, tiene un costo como de 15 dólares algo así y es así y abajo tiene su motita y de verdad que de cobertura me dura muchísimo, me encanta mi polvo número uno de todas las marcas siempre vuelvo a ir, compro otros que también me gustan pero este es mi favorito también de algo me estuve comprando un espejito que dice Avon Vintage Style y me encantó porque eso es como dice estilo vintage, como estilo así antiguo y está precioso, es color plata y tiene así como ese diseñito y abre por aquí, uno por aquí y abre y ahí está el espejito y está precioso para tener en la cartera, esto es más decorativo que otra cosa está súper súper chulo, me encantó es para tener un detallito bonito en la cartera también de Eigo me compré este, es como un gorrito, no lo he abierto así como de, plateado así y esto es para utilizarlo para cuando te vas a dar tratamientos, mascarillas, cositas así también lo puedes utilizar cuando te vas a bañar y no te quieres bujar el pelo de su vida pues pero yo lo quiero para cuando me pongas mascarillas de chocolate y eso que yo utilizo en el pelo es dejármelo ahí pues de 30 minutos y dos y haga menor efecto también de Eigo me compré estos papelitos es como una cajita y tiene un espejo súper chulo, grande que ahí va a gustar pero lo que trae son estos papelitos como un tipo de arroz que son los que uno utiliza cuando está sudadito y listo para que no se te vaya el maquillaje salió últimamente nuevo los proveedores a Yelis tan, tan chévere estos vienen de muchas marcas así que Eigo sacó el de ellos ahora también y ahora que viene, se acerca por ahí el invierno la navidad salió esta línea de Abond Sense Body Care y se llama Festivities y este es Cranberry Cinnamon un color que te lleva a la navidad compré lo que es el Shower Gel Body Lotion y el Body Spray que me encantó o de Vigamel se transforma allá se lleva a la navidad ay que rico me encantan los olores de Cinarum para esa época navideña siempre me encantan también estuve comprando en Walgreens dos cositas para ahora para el Halloween y compré esta paletita de Wet n Wild Fantasy Makers y para hacer maquillaje y el crayón también para hacer maquillaje pero también lo pienso guardar porque esto sirve blanquito así para utilizarlo como prebase de la sombra mira, chévere y este me costó lo que fueron 5 dólares y esto 2 dólares y de los regalitos ahora sí les voy a mostrar estuve esta semana celebrando 13 años el día 18 de octubre 13 años de casada con Liz así que a ustedes lo han visto a veces en los vlogs a ellos no les gusta mucho salir pero a veces sale un poquito y estuvimos ese día era martes cayó martes así que lo que hicimos fue ir a comer por ahí les voy a dejar unas fotitos para que vean unas cositas que puse en Instagram y si no me siguen en Instagram abajo te lo dejo para que te pases por allá y unas flores que él me regaló también así que eso fue parte del regalo pero ya él me había llevado a el shopping y para que ellos cogieran unas cositas de regalito bueno, de esos regalitos yo me escogí esta paletita de Naked Urban Decay que es la que trae el bronzer el highlighter y el blush y la estuve estrenando ayer y me encantó es así esta es la Naked Flush Quick y la paletita es así está súper chulo el blush el highlighter y el bronzer me encantó tiene un espejo grandote abajo y este fue parte de mi regalo ya ustedes saben que me encanta el maquillaje y otra cosita que me estuve regalando es este labial de MAC y es un color rosita pálido se llama Pink Plate me encantó un color nude voy a sacarlo de estas cajitas a veces como que no sale tan rápido sobre todo cuando lo está grabando ahí va y es un color nude como les dije un rosita súper pálido me encanta ahí está el color me encantó bien chulo con tres creces bueno me las regaló yo los cogí y también unas blusitas entre ellas esta que tengo puesta que es del gatito de Alice esta fue de Hot Topic y también allí de Hot Topic esta otra que tiene a Mario a Luigi la princesita Yoshi y el honguito y dice Gold Squats que ahora está de moda de esos Gold Squats así que esta y por último esta otra blusita así de rayitas que ya yo tenía un color vino pero con rayitas negras y me gustó mucho así que esta me la compró él así en azulito bueno esas fueron las compras que hice el pasado semana y los regalitos así que muchas gracias por verme abajo te tengo como tenis en mis redes sociales suscríbete y te veo en la próxima bye